La Fiesta de Mujeres y Arte, en su cuarta edición, tendrá una gran diversidad de presentaciones teatrales. Esta semana comenzó con un taller a cargo de integrantes del colectivo Bataclan de Colombia. Esta agrupación llegó con una colaboración intensa de obras de teatro y conversatorios a la Casa Encantada, donde se realizan los eventos. Hola, estamos en Casa Encantada 1730. Los invitamos al cuarto festival de Mujeres y Arte, edición de las comunidades. Pero además, próximamente se presentará la puesta en escena o Nironauta en Espiral al Centro. El actor Marco Levi comentó a FDS que los espectadores harán un largo viaje a través de una obra de teatro unipersonal. Verán lugares muy conocidos y otros no tanto. Todo a través de la estimulación de los sentidos con imágenes, música en vivo, aromas y sabores. No te lo pierdas.